Sí, ¿cómo estás? Buenos días. Sí, una nueva edición de felicidad, esta vez por NOA, para cumplir su sueño de poder viajar a Ecuador para hacer un tratamiento de celuloterapia que mejore su calidad de vida. NOA Morales tiene dos añitos y padece de microcefalia, de manera que este tratamiento puede mejorar su calidad de vida. Entonces, bueno, felicidad en esta ocasión. Entonces, el objetivo es ayudar a NOA, junto con el Club Solidario, con gente del Centro Vecinal Santa Rita, bueno, mucha gente que se ha unido a nosotros para cumplir este sueño. Muchos instructores también estarán. Sí, sí, somos alrededor de 10 instructores, muy conocidos, ustedes ya los conocen, que estamos con felicidad, que desde esta manera, con nuestra zumba, con nuestra profesión, ponemos un granito de arena y los convocamos para poder colaborar. En este caso, hicimos un bono, contribución, que son de 50 pesos, que, bueno, funciona como entrada, como bono, es una manera de colaborar. Si no podés ir al evento, de alguna manera podés colaborar. Nuestra página Felicidad o en mi Facebook, de Vicky Salocón, nos podés contactar, o en el gimnasio, en X forma, bueno, de alguna manera se puede colaborar. El evento va a ser, la máster, va a ser el día 14, el sábado, a partir de las 16 horas en adelante, calculo que hasta las 18.30, 19, con buffet para merendar, bueno, para pasarla re lindo, y bueno, por Noa, y seguramente Noa va a estar ahí visitándonos hace tiempo. Contanos cómo fue la respuesta de la mamá de Noa cuando le proponen hacer esto. Bueno, sí, la llamé a Vane, a Sabri, perdón, por teléfono, y sí, feliz, feliz, emocionada, porque no podía creer lo que le estaba diciendo cuando la llamé, pero bueno, somos, creo que la ciudad, nuestra ciudad es muy solidaria, y no sabés las respuestas, Sofi, que tengo por las redes sociales, gente que a lo mejor no tiene alguna relación o algo, y todo el mundo quiere colaborar, de cualquier edad, de cualquier profesión, y me pone muy contenta. Así que bueno, todos están muy contentos, la familia de Noa y nosotros, la familia de Felicidas, está muy contenta.